Su madre se da cuenta de repente de lo que ocurre. La cría consigue liberarse, pero sigue estando en peligro. Las crías a menudo pierden a sus madres al cruzar los ríos, y sin ella no pueden sobrevivir. Esta cría ha tenido suerte. Está a salvo, aunque completamente exhausta. El río Yellowstone ha sido el primero de muchos peligros. Le sigue un oso, y para él es época de caza. Los 3.500 bisontes de Yellowstone son la mayor manada de bisontes salvajes del mundo. Cuando se reúnen en los prados del Valle Hayden, la vieja frontera parece muy viva. Es una escena de la que un viejo oso pardo ha sido testigo muchas veces. Este viejo veterano ha paseado por Yellowstone durante casi 20 años, desde mucho antes que los lobos regresaran al parque. Es el oso número 211, conocido por los observadores como Scarface. Cuando era joven, cazaba bisontes en este gran valle. Ahora deja ese arriesgado trabajo a una generación más joven. El oso no tiene la ventaja de la sorpresa, pero de repente pasa a la acción. La persecución es solo exuberancia juvenil. El oso necesitará una estrategia mejor. Los planes realmente retorcidos son especialidad de los combates. Son tan pequeños que nadie los toma en serio. Son tan pequeños que nadie los toma en serio. Finge jugar, pero esto no es un juego. Si el coyote puede engañar a la cría para que se aparte, tiene intención de matarla. Una sola mordedura podría inmovilizarla. Pero la ayuda de su madre pone fin a la situación. La mujeres no dijo cuando casi crecen, tiene irritarsela. Estas separaciones, las personas que hayan que estar catáxen. Enseguida como enRO? Gracias.